¿Qué pasa? ¿Qué? ¿No dicen nada? ¿Pues por serio? ¿Pues por serio? ¿Qué? ¡Para qué! ¿Qué te voy a comer? ¿Qué te voy a comer? ¿Por qué te voy a comer? ¿Por qué no me quito una cosa? ¿Dime una cosita? ¿Qué me griten tú? ¿Dime una cosita? Le tenemos que haber hecho una foto con una butifarra, Manolo, y un plato de bucheta. Y nada, mira cómo se ríen. Gracias, Manolo. ¡Qué gracia!